Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir. Bajar los triglicéridos con jugo de piña con naranja. Los triglicéridos son moléculas de grasa que se encuentran en la sangre, cuyo aumento y acumulación en el organismo se debe al exceso de alimentos ricos en azúcares, grasas y de bebidas alcohólicas. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Es importante resaltar que estos remedios caseros no deben sustituir el tratamiento medicamentoso indicado por el médico. Además, para poder proporcionar sus beneficios deben estar acompañados por la realización de actividad física de forma regular y por una alimentación equilibrada y saludable que incluya la ingesta de frutas y vegetales frescos, así como cereales integrales. Jugo de piña y bagazo de naranja. El jugo de piña con el bagazo de la naranja es excelente para bajar los triglicéridos, porque tanto el bagazo de la naranja como el de la piña son ricas en fibras solubles que ayudan a disminuir la concentración de grasas en el torrente sanguíneo, favoreciendo la disminución tanto de los triglicéridos como del colesterol. Ingredientes. Dos vasos de agua. Dos ruedas de piña. Un naranja con el bagazo. Jugo de un limón. Modo de preparación. Batir todos los ingredientes en la licuadora, colar y beber diariamente, dos veces al día en la mañana y en la noche. Pruébalo y me comentas. Si te ha gustado este vídeo de información, no olvides darle like y si deseas ver más contenido similar, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo que subimos. Nos vemos, pronto.